La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días ¡Bien! 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 ¡Molete, Blanco! ¡Molete, Molete, Blanco! ¡Molete! ¡Tranquilo, Blanco! ¡Molete, Molete! ¡Molete, Molete, Molete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Ya! ¿Qué te estoy haciendo, niña? ¡Bájela, bájela! ¡Bájela, bájela! ¡Bájela, bájela! ¡Fuera, fuera! ¡La tarjeta, profe! ¡La tarjeta, profe! ¡La tarjeta! ¡Vamos, Blanco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fabi! 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 ¡Váquila! ¡Fabi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Por el lado, por el lado Ahí va ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, lo blanco! No, no sé Yo buscí en los cuatro Yo buscí en los cinco y yo sabía en los cuatro ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Al menos! ¡Vacaciones! Mira la barriga Ah, bien, son trampa ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, blanco, vamos! ¡Molételo, molételo! ¡Molételo, molételo, molételo! ¡Vamos arriba! ¡Voy, Jiménez, pues! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acomódese! ¡Acompáñenlo, pues! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Están jugando desesperados! ¡Están jugando desesperados! ¡Están jugando desesperados! ¡Molételo, molételo, molételo! ¡Suavecito! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Achique en la cancha! ¡Vamos recto! ¡Ya están llorándolos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¿A quién, a quién? ¡Vuelve! ¡Miramos! ¡Bien, vamos! ¡Sigan así! ¡Sigan así, así nos están llorando! ¡Sigan así! ¡Sin bote! ¡Sin bote! ¡Sin bote! ¡Fue, se fue! ¡Fue! 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 ¡Fue, se fue! ¡Vamos, la misma! ¡Vamos, la misma! ¡Vamos, la misma! ¡Vamos, la chiquitito! ¡Vamos, Iván! ¡Almitrión! ¡Almitrión! ¡No fue! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ya salió! ¡Ya está afuera! ¡Sacaron así! ¡Iban, Iván! ¡Soleto trae ellos! ¿Qué es el Iván? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡ Yo no estoy haciendo nada, pero aquí está el Fabi, en el medio de camiseta. ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uno con uno! ¡Que duela, que duela, que duela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena, Fabi! ¡Buena, Fabi! ¡Eso, Fabi! ¡Este ruido! ¡Váquina, váquina! ¡Qué bueno, Jesús! ¡Vamos, hasta esto! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, amazing! ¡Vamos, Renta! ¡Vamos,UNDO! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos! La misma Iván, 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 ya están llorándolos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Aquín, aquín! ¡Vuelve, mirálo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uno con uno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hijo! ¡Viva, Renka! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, Renka! ¡Vamos! ¡Vamos, rey! ¡Viva! ¡Lolazo, levor! ¡Lolazo! ¡El payaso,testú! ¡Vamos, alquero! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Es tuya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, si pisearon atrás, ellos! ¡Te pisearon, viste, mirá! ¡Eh, eh! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, Fabi! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está! Con todo, con todo, con todo, vamos. Bien, 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 bien. Ahora. ¡Ejeje! ¡Crofes! ¡Oye, payaso! ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Ya, ya! ¡Oye, bicho! ¡Ya, bicho! ¡Ya, bicho! ¡Puede la pila! ¡Salgamos! ¡Salgamos! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Alonso! 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 ¡Ya, a la mierda! ¡A la mierda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Buena, buena, buena! ¡Oye, payaso! ¡Ahora que saque el blanco! ¡Cuídelo, cuídelo! ¡Papá, es eliminado y apuera! ¡Fuera, fuera! ¡Papá! ¡Ey! 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 ¡Papá! ¡Ey! ¡Oye, estáis robando, bueno! ¡Ya, porrufes! ¡Oye, hombre, estáis robando! ¡Estáis robando! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien, bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está un sueco, bueno! Oye, payaso, ¿por qué no me mataste a mí? ¡Payaso! ¡Por el lado, mamá! ¡Por el lado! ¡Vamos! ¡Vamos, Rico! ¡Vamos, Rico! ¡Vamos, Rico! ¡Vamos, Rico! ¡Mueléstelo, moléstelo! ¡Muévanse, pues, muevanse! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, suéltala! ¡Sigue, recién! ¡Sigue, recién! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Muévanse! ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse! 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 ¡Vamos, VII! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, Rector! ¡Tóquenla! ¡Tóquenla! ¡T bacteria! ¡Vamos, chica! ¡Sigue lo más, cabrón! ¡Sigue lo más, sigue! ¡Eso, bien! ¡Bien, Fábio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oye! ¡Aquí está, querido! ¡No, no, 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 no! ¡Selada! ¡Salva, salva! ¡Llégate, salva! ¡Vamos a ir a correr! ¡Básalo, básalo, básalo! ¡Básalo! ¡Llégate, salva! Las piernas las tengo congeladas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llégate, salva! ¡Llégate, salva! ¡Llégate, léjate, léjate! ¡Llégate, léjate! ¡Ésta, ánimo, ánimo! ¡Vamos, vamos! ¡Llégate, léjate! ¡Ya, ya! ¡Buena, buena, buena! ¡Pasegan, pasegan! ¡Dime, que te pasó! ¡Vamos, dime! ¡Vamos! ¡Sin bote, sin bote! ¡Esa es Juan Hugo! ¡Esa es el café! ¡Esa es el café! ¡Vamos, Javi! ¡Quítasela, quítasela! ¡Vamos! ¡Dese vuelta, dese vuelta! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Apégate al 9! Es que así se me está calentando las piernas. ¡Dese vuelta, pues! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hola, hola! ¡Cuídalo, cuídalo! ¡Qué no quiero!